Ahora acompáñenme, yo voy a saludar a mi super team, ¿listos chicos? Listo, listo. Bueno querido familia mañanera, no sé qué va a pasar en la cocina, usted está al tanto, pero aquí yo sí sé que va a pasar una buena rutina de ejercicio como siempre, compartiéndole a ustedes que el ejercicio es salud física y mental. Muy buenos días Fabricio Castillo, Blanca Di Marco de Big Gym y mi querido Neita López de Honduras Master Personal Trainer. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días Lore, muy buenos días a todos los mañaneros que nos acompañan, siempre recordándoles a todos ustedes, visítenos ahora en el canal de YouTube, TBC Entretenimiento, en el cual nosotros siempre subimos esta rutina para que ustedes estén saludables, tonificados y en forma con Honduras Personal Trainer y las mañanas del 5 siempre. Excelente, qué linda presentación. Ahí estamos siempre ubicándonos, en el día de hoy les traemos una super rutina Lore, recordando que hoy es miércoles, normalmente los miércoles las chicas siempre entrenan glúteos, siempre quieren trabajar glúteos, así que hoy les traemos esta serie de movimientos para que puedan trabajar glúteos en casa, tanto mujeres como los varones. Me encanta el día de glúteos, yo no sé a Blanca, me imagino que también. Y los chicos, por supuesto caballeros, hombres, pónganse guapos para su pareja, para ustedes, realmente el ejercicio es que nos ayuda a fortalecer nuestra autoestima y a sentirnos mejor y estar más saludables. Ahora, yo tengo en mis tobillos algo que el coach, aquí Nathan, desde tempranito me dijo, bueno, Loren, vamos con todo hoy. ¿Qué son? Son pesitas de 5 libras cada una. Igual nos acompaña con las pesitas blancas. Normalmente las mujeres son las que más entrenan glúteos y son las que ya tienen un nivel, un grado de dificultad cuando lo entrenan y trabajan con más peso. Nosotros los varones hacemos un poquito más de repeticiones y por eso ustedes hoy tienen las pesitas. Muy bien, me parece, está bien, Nathan. Comencemos entonces y en casa también. Comenzamos entonces. Por favor, únase a esta rutina y si no, ya sabe como Nathan siempre nos recuerda, la puede ver a través de TBC Play. Nos vamos al suelo entonces y prepárense porque comenzamos con la rutina de glúteos de este miércoles. Así es, vamos todos al suelo, todos en casa y vamos a comenzar. Brazos levemente estirados y vamos a hacer primer ejercicio, elevación de talón totalmente hacia arriba. Como primer ejercicio optamos para calentamiento de espalda y lumbar. Hacemos repeticiones de 15, máximo 20 repeticiones. Segundo ejercicio, flexionamos en 90 grados y hacemos la patada. Así como estamos con Loren, excelente Loren. Oiganme, si se siente la tensión y la fuerza con estas pesitas en los tobillos, que esto es una buena inversión también. Si no tienen en casa, pues la pueden hacer sin el peso, así como Nathan y Fabricio la están haciendo. Así es, el tercer ejercicio, Loren, nos vamos a ir de lado, totalmente de lado. Podemos optar esta postura, ¿ok? Y vamos a hacer lateral a la derecha, brazo en frente y tenemos esta elevación. Al igual estamos trabajando lo que es abductores, Loren, en esta postura y estamos trabajando oblicuos. Contraemos el abdomen, por favor, en casa. Sí, no hay que soltarlo. No hay que soltarlo. El tercer ejercicio sería este. El cuarto ejercicio vamos a dirigir la rodilla hacia el codo, Loren. La rodilla. La rodilla hacia el codo. ¿Sería acá? Sería hacia el frente. No sé si lo estoy haciendo bien, supervisame, querido coach. Ok, sería el codo, Loren, un poquito más abajo la rodilla. Ah, ok, al codo. Más abajo. Sería acá. Ahí, exactamente. Ahí ya estás trabajando y me imagino que usted ya lo siente pesado. Si nosotros ya lo sentimos... Ya lo siento pesado, ya lo siento pesado, pero muy bien. Con cinco libras heavy. De eso se trata, de retarnos también cada día. Excelente. Y de ahí cambiamos y hacemos la rodilla hacia el hombro. Rodilla hacia el hombro. Muy bien, rodilla hacia el hombro. Y estamos trabajando lo que es oblicuo también, abdomen, bajo y ahí estamos sufriendo ya lo que es sintiendo en toda la parte del cuádriceps todo este movimiento, Loren. Correcto. Aquí haríamos nosotros entonces, para finalizar esta rutina, vamos a hacer círculo hacia enfrente y círculo hacia atrás, Loren. Ok. Y en su caso, ustedes dos con Blanca lo van a hacer de espalda en esta postura y nosotros con Fabricio en esa postura donde está. Y hacemos círculo hacia enfrente. Ajá. Y ustedes hacen círculo hacia adentro. Vamos a hacer círculo pequeño de 10 a 15 repeticiones y cambio círculo hacia atrás. ¿Vamos? Muy bien. Excelente. Al otro lado el círculo y ahí ya tenemos prácticamente nosotros todos los movimientos que estamos ejecutando. Nos van a fortalecer toda la parte de abductores, escutibiales y glúteos, Loren. ¿Toda la pierna? ¿Estamos casi que toda la pierna? Casi que toda la pierna. No estamos trabajando tanto cuádriceps, sino que más que todo estamos trabajando adductores. Muy importante para las mujeres y varones que tienen problemas en nervios chiáticos también. Sí. Esta postura nos ayuda a trabajar espalda baja. Ah, excelente. Ok. Con el siguiente ejercicio, ¿cuál es? Ok. El siguiente ejercicio vamos a terminar totalmente en el suelo, acá. Y vamos a hacer elevación de brazos, cortito, para complementar el movimiento de espalda baja, fortalecer espalda baja, siempre trabajando lo que es glúteos y contraemos el glúteo en este movimiento. Y siempre las piernas en el aire, ¿verdad? No hay que colocarlas en el suelo. Tenemos dos opciones. ¿Sí se puede? Las tienes en el aire, excelente, y la variante sería las piernas en el suelo. Ah, ok. Por otro, podríamos tener y podríamos hacer el movimiento de ambos al mismo tiempo, las piernas y los brazos, al mismo tiempo elevación. Muy bien. Y ahí sería más difícil. Buenísimo. ¿Qué sigue? ¿Esto no finaliza? Creo que faltan algunos ejercicios más. Faltan ejercicios ahorita de rodillas. Ok. Vamos a hacer de rodillas, separamos la pierna al altura de los hombros, manos igual al altura de los hombros. Entonces, yo puedo optar, Loren, totalmente juntas las piernas, o puedo optar separar las piernas. Ok. Novato, juntas y intermedio separo las rodillas. Perfecto. En este caso vamos a hacer patada hacia atrás y lo mantengo. Lo mantenemos dos segundos. Uno, dos y abajo. Uno, dos y abajo. Uno, dos y abajo. Y el último lateral. Uno, dos, abajo. Siempre sosteniendo los dos segundos arriba. Y abajo. Excelente. Exactamente así, Loren. Y bueno, ustedes que tienen ya el peso ahí en la rodilla, yo imagino que han de estar bien cansados. Se siente. Se siente, se siente. Esos ejercicios, Neysan, ¿cuántas veces a la semana te recomienda hacerlo? Bueno, realmente un secreto para las personas que quieren sacar glúteos rápido, lo pueden implementar tres veces por semana. Podrían implementarlo lunes, miércoles y viernes, o lo podrían trabajar martes, jueves y sábado, ya que hay varios clientes que trabajan los sábados y aprovechan los fines de semana y, chicos, gracias, Neysan, finalizamos con unos ejercicios que me dijiste, como poca de baile. Ah, no, sí. Ya preparándonos para... Va a prepararnos para una rutina muy buena que traemos para todos los mañaneros. Flexionando rodillas, marcando. Para el viernes, para el viernes. Bueno, queridos mañaneros, todos los días hay un nuevo desafío para ir por lo que quieras. Ni el frío ni esos cinco minutos más de sueño pueden contigo. Así que yo quiero invitarles a que se lancen a cumplir tus metas y recupera todo lo que pierdas al sudar con la nueva fórmula avanzada IOSCORE de Powerade, que te rehidrata y te recupera antes, durante y después del ejercicio. Powerade, I Power. ¡Bravo, chicos!